¿Cómo expresar lo que sentimos usando las palabras justas? ¿Cómo hacer descripciones que pueden encerrar belleza? La palabra es el vehículo que expone nuestro yo interno a los demás. Hay que usarla con exactitud e incluso, en algunas ocasiones, hasta saber silenciarla, es una maestría. Esa búsqueda de la palabra es la que nos hace seguir aprendiendo. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com